Yo soy el desesperado, el que nunca te ha olvidado, el que nunca, aunque quisiera, padre, dejarte de querer. Yo soy el desesperado, casi, casi un desgraciado, que se arrastra por el mundo, porque quiere una mujer. Yo no sé si tú me quieres, otra vez me hayas querido, pero lo que sí te digo, es que soy un hombre fiel. Tú serás siempre mi dueña, moriré por tu cariño, y hasta la luz de tus recuerdos, no he dejado de beber. Sí, yo tengo, y lo tengo muy bien arraigado, y esto es un rancho, un ator y un atorado ancho. Yo soy el desesperado, el que nunca te ha olvidado, el que nunca, aunque quisiera, va a dejarte de querer. Yo soy el desesperado, casi, casi un desgraciado, que se arrastra por el mundo, porque quiere una mujer. Yo no sé si tú me quieres, o tal vez me hayas querido, pero lo que sí te digo, es que soy un hombre fiel. Tú serás siempre mi dueña, moriré por tu cariño, la salud de tus recuerdos, no me he dejado de beber.